Luis Fonsi y Adamari López tienen una relación distante pero respetuosa, pues a pesar de que no los hemos visto juntos como amigos, en momentos pasados los hemos cachado en el mismo lugar a la misma hora y se han saludado cordialmente. Fue el 4 de abril del 2019 cuando Adamari López tuvo que volver a estar cerca de su expareja, ya que le tocaba entrevistarlo en una exclusiva del matutino Un Nuevo Día, donde la chaparrita es presentadora oficial. ¡No hombre, no me imagino la atención! La burico fue demasiado profesional cuando recibió a Fonsi en el set. Con un fuerte abrazo y un beso en la mejilla, lo saludó y le dejó muy claro el aprecio y cariño que siente por su exesposo. La entrevista estuvo tan bien que hasta los dos volvieron a mirarse los ojos y sonreír mutuamente, algo que sin duda dejó a los fans muy felices. Otra de las ocasiones que nos dejaron más que claro que Luis Fonsi sigue pensando en Adamari López fue cuando según el canal de YouTube MXREC, en otra entrevista el intérprete de Despacito dijo que una de sus colaboraciones favoritas es con Juan Luis Guerra, en la canción que le compuso a la chaparrita de oro. Una de mis colaboraciones favoritas es con Juan Luis Guerra, mi artista favorito, también porque cantamos la canción que le compuse a Adamari López. Dijo el puertorriqueño, ¡ay, ay, ay, esto ya se puso caliente! Y no olvidemos el épico momento de cuando la actriz de Amigas y Rivales felicitó al boricua por haber vendido su catálogo musical por 50 millones de dólares. En plena transmisión en vivo, Adamari expresó su alegría ante la noticia de su ex y después de haber dicho que estaba orgullosa de él, ya que él había trabajado toda su vida por ese objetivo. Dijo, ¡qué lástima que no fue en mi año! ¡Ay, Adami, te volaste la barda con tus indirectas bien directas! Lo bueno es que estas palabras no la metieron en problemas, pues no esperaba que durante la alfombra roja de los premios Latin American Music Awards 2022 se topara con Agueda López, la esposa de Fonsi. Chale, pero como todas unas profesionales, la chaparrita se acercó a saludar a la modelo y Agueda, como toda una dama, le respondió el saludo. ¡Uff, menos mal! Con estas pruebas ahora podemos decir que Adamari López y Luis Fonsi sobrellevan una relación sana y, aunque no son los mejores amigos, siempre tienen en sus mentes los bellos recuerdos que pasaron juntos. ¿Qué opinas de la relación que sostienen Adamari López y Luis Fonsi? ¿Te gustaría verlos nuevamente juntos? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.